Bienvenidos chicos de quinto de secundaria a su curso de asumimiento verbal, habilidad verbal, actitud verbal, directamente como no quiera ser mal, es lo mismo, es un tema de raciocinio. Y el día de hoy vemos dos muñequitos que representan a un varón y a una mujer con su tema de grabados. ¿Y por qué vamos a ver eso profesor? ¿Qué tiene que ver con este tema de hoy? Bueno, aquí vamos a hablar de algo muy vital, muy vital para hacer monografías, para hacer textos de ensayos, para hacer tesis y con esos temas tú te oficializas, tu HIE, tu diplomado y todo eso vas creciendo como profesional haciendo estos tipos de documentos. Es que vamos a hablar del tema de la plan de redacción, las ideas, primera idea, segunda idea, tercera idea, introducción, cuerpo, conclusión, esto netamente lo vamos a ver. Y es vital que desde ahora, y mejor dicho no desde ahora porque eso te va tratando de tercero o secundaria si no me equivoco, pero en quinto o secundaria es vital sobre todo que estés preparado porque se vienen en la universidad, en donde vayas, el tema monográfico a full, muy a full. Bueno, entonces, además el examen de admisión es clave porque vienen dos o tres preguntas siempre sobre las estructuras y las ubicaciones de las ideas que tienes que saber en el tema del texto, ¿no? En la idea verbal del examen de admisión de todas las universidades. Así que bienvenidos, graduados, graduados futuros, graduados de quinto o secundaria de este año, al curso del día de hoy de redacción verbal con su profesor Jorge Cretas Andoval y el día de hoy vamos a hablar sobre un traje de redacción. Vamos a ver. Se domina en plan de redacción el esquema de carácter lógico deductivo integrado por un conjunto ordenado de enunciados que sirven de base en la construcción de un texto completo. ¡Bravo, profesor! ¿Qué cosa dijo? Fácil. Un esquema ya predeterminado. Un esquema ya oficializado. Un esquema que hace que mis ideas o lo que yo he investigado tenga un sentido. Tenga coherencia. Una coherencia de estructura, por supuesto. ¿No? Entonces, en plan de redacción nosotros siempre vemos el tema del esquema. El esquema. Netamente. Y hemos dicho, ¿no? Si sirve para armar un ensayo o no así. Para un texto también literario. A ver, ejemplo número uno. Vamos a ver. Para que vayas atendiendo, ¿no? Supongamos que aprenderemos a redactar un escrito sobre la historia del Perú. Muy bien. Lo primero que debemos diseñar es un esquema previo. ¿Sí, profesor? Por supuesto que sí. Basada en una estructura lógica deductiva. Primero, la historia del Perú es muchas veces desconocida por los pueblos habitantes del país. Primera idea. Segunda idea. Descubrimiento de lo que hoy constituye nuestro país. Muy bien. Tercera idea. La conquista española del Perú. Te vas a ir hacia atrás. Cuarta idea. La independencia del Perú. Hasta cerca de acá. Quinta idea. Consecuencia de la independencia del Perú. ¿Hm? ¿Qué te cuenta? Muy bien. Ahora, una estructura de un ejercicio de plan de redacción. Veamos. Un ejercicio de plan de redacción consta de un título a través del cual se propone un tema y cuatro o cinco oraciones o frases formuladas de manera desordenada. Lo que te plantean en el examen, ¿no? Y no es que te plantean en el examen, sino que la vida te va a llegar en la información así. A veces te llega de manera desordenada y tú tienes que ordenar. Tú tienes que ponerle un orden a tu vida. Y es más o menos lo que pasa con la redacción. Te llega así. Ejemplo adelante. Concepto de momento. Más ejemplos. Característica. Y así te va veniendo. Y tú dices, uy, ¿cómo lo tengo? Bueno, hay un plan de redacción. Hay una estructura básica, ¿no? Entonces, tienes que ordenar. Seguidamente, se consigna cinco alternativas que señalan diferentes modos de ordenar los enunciados, entre los cuales se encuentra el orden correcto. ¿Ves? Entonces, te van a dar alternativas y te dicen, uy, ¿por qué no lo ordenas así? ¿Por qué no lo ordenas así? Entonces, tú tienes que ver cuál es el mejor. Ejemplo. Título. El alma en el pensamiento platónico. Pensamiento platónico, profesor. Platón. Sí, claro, Platón. Muy bien, Platón, profesor. ¿Escucharon? Platón. Ni Platón. Estaban hablando de Platón. No sé, gracioso. Entonces, vamos a ver con los enunciados. Mira, mira, míralo. Particularmente, este género, un denominamiento filosófico, ¿no? Estamos hablando de esto. En el platonismo medieval. Esto generó un denominamiento filosófico. Ya. Si te das cuenta, el platonismo medieval, todo está hablando como una influencia, ¿no? ¿Podría ser la idea principal? No creo. Así, toda la filosofía reingambio platónica está siempre centrada en el alma. Como concepto, parece que sí. El concepto del alma tiene primacía en el pensamiento platónico. Parece que es el tercero, ¿no? Para este, el conocimiento de su alma implicaba el encuentro con la felicidad y el acceso de la verdad. Inversamente, toda filosofía centrada en el alma es siempre una filosofía reingambio platónica. A ver, el uno al último, sino porque tiene que ver con el tema de influencia. Entonces, profesor, tenemos la alternativa A, C y D. ¿Y el primero cuál es? El concepto del alma tiene primacía en el pensamiento platónico. La tres. Ya, profesor. Uno, tres. Ah, está. Pero eso vamos a verificar en la D. A ver. A ver, vamos a ver. Inténtalo. El concepto del alma tiene primacía en el pensamiento. Inversamente, toda filosofía centrada en el alma es siempre una filosofía reingambio platónica. Muy bien. Así, toda filosofía reingranje platónica está siempre centrada en el alma. Muy bien. Y cuatro. Para este, el conocimiento de su alma implica el encuentro con la felicidad y el acceso de la verdad. Muy bien. Y uno. ¿Está bien, profesor? Sí. Ahí está. A respuesta. Dos. Esquema general de redacción. Vamos a ver. Es un ordenamiento integral y convencional compuesto por tres niveles básicos. Márcalo eso. Míralo. ¿Qué, profesor? Entonces, ¿hay algo ya marcado? Sí. Por supuesto que sí. Además, sociabilizado. La gente socializadamente tiene así. Introducción, desarrollo y conclusión. Resulta eficaz como una pauta de la educación básica al resolver ejercicios. Además, es el esquema para plasmar y difundir el conocimiento. Introducción, desarrollo y conclusión. Introducción. ¿Qué va a presentar la introducción? Presentación. Represión llamativa que no tengan las palabras. Título, una interrogante, tesis. Antecedentes. O sea, la introducción que puede haber pasado por la presentación. Antecedentes. Etimología. Estamos hablando de economía, ¿no? Palabra que proviene de tales palabras, ¿no? Tales logos. Definición. Concepto, importancia, causa, orígenes, idea más general. En la introducción. Muy bien, profesor. Y en el desarrollo, ¿qué tenemos? Análisis de descripción, característica, diversificación, explicación del tema en sus diversas formas. Muy bien. O sea, ejemplos, sí. Ejemplos, pero más grandes, ya como, ejemplos como si fueran sus temas. Muy bien, profesor. Y en conclusión, ejemplos específicos. Síntesis. No, o sea, aquí es una síntesis, ¿no? Un resumen. Recomendación y aplicación en proyecciones. O sea, al final de cuentas, ¿para qué nos sirve, ¿no? Y cómo lo aplicamos en la vida. Muy bien, profesor. En pero, la experiencia nos demuestra que una parte significativa de los ejercicios no corresponde a este tema. General por carácter de los componentes básicos. Ante estas circunstancias se impone aplicar los criterios de donación que seguidamente formulamos. Muy bien. A ver, profesor, vamos a trabajar el tema de aprendizaje. Vamos a ver. En el primero tenemos conflicto armado contra Ecuador. Ya está. Primero, Ecuador pretende presentarse ante las naciones del mundo como víctima. Muy bien. Más, el engaño no demora en descubrirse. Ya. Para lograrlo no tiene el menor despacho de decir que supuestamente su puesto militar en Paquicia es atacado por la fuerza plana. Muy bien. Empezando en 1989, Ecuador vuelve a incursionar un territorio probado. En vez de un abrupto paraje de la correa de la correa. Esta vez es un abrupto paraje de la correa. Veamos. Lo activo conflicto armado contra Ecuador se explica como el país benzina invade una vez más nuestro territorio. Pero no son argumentos facticios. O sea, la estructura del plan se inicia con el origen del problema. ¿Cuándo? La fecha. Empezando en 1981. Seguramente, lugar de invasión. Esta vez es un abrupto paraje de la correa de la correa de la correa de la correa. Conto. De ahí, a continuación, aparece como víctima. Pretende presentarse ante la nación nacional como víctima. Entonces, la respuesta es la E4-5-1-3-2. Muy bien. La enfermedad de Parkinson. Veamos. Los síntomas progresivos incluyen rigidez. Síntomas. Debilitamiento de músculo. No podía empezar así. Los neurólogos asocian la enfermedad de Parkinson con el exceso de la influencia de la cirrotrotina y la dominia. ¿Es un concepto? Sí. Podría ser. A mí me parece que se puede. Así el rostro pierde neutralidad y adquiere aspecto. Así. Es un concepto, un contexto de que, de unión. Podría ser 2-3. Existe un mejor conocimiento de la enfermedad de Parkinson motivado por los avances de la neurología. Muy bien. A ver. ¿Será al principio un mejor conocimiento sobre la enfermedad? Sí. Porque sería el inicio, ¿no? Y sería así. 4-2-1-3. 4-2-1-3. Y veamos. Ahora sí. Bueno, el trabajo para el Word es del domingo. Y todos con recorrer niños vamos a trabajar el tema de mapa conceptual, ¿no? En los 3 cursos vamos a trabajar mapa conceptual. En este caso vamos a hacer un mapa conceptual, un resumen, ¿no? Bueno, el resumen va a ser cortito, por supuesto. Ya sabes en qué lo vas a hacer. Pero ese resumen va a ser en un mapa conceptual. Mapa conceptual. Ya de cuarta y primaria ya sabes cómo es un mapa conceptual. Así que espero que te cuides. No se hagas de casa. Y espero la tarea. Nos vemos. Cuídate. Bien.